Hola a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Ximena Ramaya y bienvenidas a otro de mis videos. El día de hoy les tengo un video que les va a encantar porque vamos a hablar de las famosas y molestas ojeras que nos han llegado a salir a mujeres y a hombres también. Y por qué se atenúan en algunos días o qué hábitos estamos haciendo nosotras que hacen que este problema en nuestra piel pueda aumentar. Hay muchos tipos de ojeras, hoy vamos a hablar de eso y les voy a estar recomendando productos para disminuirlas. Recuerden que las ojeras son un padecimiento de la piel que es difícil de tratar porque tiene mucho que ver la genética y también recuerden que los contornos de ojos sirven más si se usan para prevención que para corrección. Es decir, si apenas te estás empezando a cuidar la piel, es importante que empieces a considerar ya desde ahorita empezar a usar un contorno de ojos y bueno, si ya tienes un problema de este tipo de ojeras tienes que usar sí o sí un contorno de ojos para evitar que se vuelva más intenso este problema. Antes de empezar, no olviden suscribirse, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video que son todos los domingos. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí. Y ahora sí, empecemos. Ok, pues lo primero que tenemos que saber de nuestro contorno de ojos es que tenemos ahí una piel mucho más finita que en la del resto de la cara. Es cinco veces más fina y por lo mismo es mucho más sensible y delicada. También tenemos una dermis que es la segunda capa de la piel y una epidermis que es la última capa de la piel muy delgadita y es por eso que también hay menos fibras de colágeno, de lastina, de ácido hialurónico que provocan que se nos deshidrate más fácil, que se nos seque, que se nos cuartee o incluso que nos lleguen a dar irritaciones o dermatitis en esa zona. Es por eso que debemos de mantener la barrera cutánea súper fortalecida porque por lo mismo de que es muy delgadita, esta barrera hidrolipídica entre la grasita y el agua a veces puede llegar a desequilibrarse y entonces que se rompa la piel, que se generen arrugas, que haya manchas, etc. También es importante saber que hay menos producción de glándulas sebáceas. ¿Qué es esto? El cebito que normalmente producimos en nuestra piel está disminuido justamente en esta área y entonces tenemos menos protección frente a las agresiones externas. Vamos a empezar con las ojeras pigmentarias, melánicas o mejor conocidas como las manchas en el contorno de ojos. Son este tipo de ojeras que están oscuras, que están color marrón, café y se generan principalmente por una fricción en nuestra piel. Puede ser el desmaquillado agresivo con nuestra piel que llegue a generar melanina por esta fricción que ya lo hemos hablado anteriormente. También puede ser por genética, es decir, si tú tienes un fototipo cutáneo alto entre el 4 y el 6, que son ya fototipos cutáneos de piel muy morenita. Si tú todavía no sabes cuál es tu fototipo cutáneo, que es súper importante, ve a ver este video que te voy a dejar por aquí porque vas a entender muchas cosas acerca del color de tu piel. También puede ser por falta de sueño y me refiero a que duermas tus horas completas a las horas que realmente la piel se está regenerando, que más o menos es entre las 10 de la noche a las 2 de la mañana cuando la piel se empieza a regenerar y empieza a volver a nacer, digámoslo así. Y si tú no duermes en este rango de horas, tu piel también se puede ver afectada principalmente el contorno de ojos, que es la piel que está más susceptible. Y por último, también si tienes algunos malos hábitos como el tabaco, o sea, que fumes o que te desveles, que no te limpies tu piel, que no te quites el exceso de rimel o de sombras en tus ojos, también hace que poco a poco la piel vaya absorbiendo todo eso que le das externamente a tu piel, haciendo esta parte de nuestra cara pues como grisácea, sin color, sin vida, opaca. Bueno, ¿y qué podemos hacer si tenemos este tipo de ojeras? Les voy a recomendar algunos productos, obviamente contornos de ojos o son productos especializados para esa zona de nuestra cara que es mucho más sensible. Te recomiendo que uses contornos de ojos hidratantes de día o también antioxidantes, que ahorita les voy a mencionar algunos, y despigmentantes de noche. Por ejemplo, un muy buen contorno de ojos hidratante para tu piel es el Eye Repair Cream de la marca CeraVe, que esta es una marca que encuentras en la farmacia, San Pablo, Del Ahorro, cualquier farmacia comercial. Este es un contorno de ojos que me gustan los activos que tiene porque tiene ceramidas, tiene ácido hialurónico, tiene niacinamida que también nos ayuda a aclarar un poco el tono de la piel y esto es perfecto porque nos ayuda con la barrera cutánea que precisamente hablamos que no está tan fortalecida en esta zona. Este contorno de ojos también es ideal para hidratar la piel y para humectarla, que recordemos que no es lo mismo. Una cosa es aportarle agua a la piel y otra cosa es que no se salga esta agua que ya tenemos en la piel. Este contorno de ojos es súper hidratante y humectante y si tú tienes dermatitis o piel sensible o de repente te llegan a salir alergias en esta zona, este es un contorno de ojos muy bueno para ti porque está libre de perfumantes y es hipoalergénico. Este contorno de ojos tiene un costo de $300 a $350 pesos aproximadamente. También podrías usar el contorno de ojos Hialuronic de la marca Ainoa. Esta es una marca que ya les he hablado un poquito de ella, es una marca cosmetológica, de hecho es la que yo uso en mi consultorio. Es una marca española con ingredientes o activos de muy buena calidad. Uno de ellos, de este contorno de ojos, es el ácido hialurónico, el famoso ácido hialurónico que nos hidrata y que viene en todos los productos. Pero este ácido hialurónico viene en sus dos pesos moleculares. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a hidratar a profundidad, es decir, a nivel de la dermis, porque ahí se encuentra el ácido hialurónico y ahí es donde queremos que llegue para que realmente nos hidrate. Y también está el otro peso molecular, que es el más ligero, que este va a actuar en la epidermis, porque al momento de que la piel se estira y no está bien hidratada, se puede llegar a romper y es cuando se generan las arrugas. Entonces tiene estos dos tipos de pesos moleculares que van súper bien a nuestra piel. También está enriquecido con vitamina E y con xilanol, que son activos altamente hidratantes, nutritivos, humectantes, evitando que se nos formen las ojeras o el aspecto apagado de nuestra piel. Este sí es un poquito más costoso por ser una marca cosmetológica. Está en $1,080 pesos. Y bueno, también como recomendación de productos de día que te puedas poner en el contorno de ojos, es el Light Eyes de la marca Isis Pharma. Tiene SPF 30. También es súper bueno porque es protector solar para esa zona del contorno de ojos. ¿Por qué? Recordemos que esta pigmentación es más frecuente en pieles morenitas o en fototipos cutáneos altos. Entonces el sol es uno de los principales factores por lo cual se desencadena la melanina en nuestra piel. Si usas un protector solar para tu piel, también sería muy bueno que usaras un protector para tu contorno de ojos y así vas a evitar que se te pigmente. Este contorno de ojos lo puedes encontrar en una farmacia dermatológica y tiene un costo de $380 pesos aproximadamente. Bueno, ahora vamos con las ojeras vascularizadas o vasculares, que son estas ojeras que se ven como azules, violáceas o púrpuras que se encuentran principalmente en el lagrimal de los ojos. O sea, en esta parte. Las causas principalmente son la sinusitis y también puede ser la falta de buena alimentación, de buena nutrición. Y no quiere decir que no comas. ¿Qué estás ingiriendo en tus alimentos? Tienes que ingerir antioxidantes, verduras, frutas, proteínas, porque esto también puede influir en la coloración de tu piel, sobre todo en el contorno de ojos. La falta de sueño también es un factor súper importante. Si tú no duermes bien en las horas que hablamos, pues más se te va a notar o más se va a aumentar esta coloración azul. Este tipo de ojeras son más para fototipos cutáneos bajos, es decir, para piel muy blanca. El fototipo cutáneo 1, 2 y 3 son los que más padecen de este tipo de ojeras. Porque la piel está muy delgadita en esta zona y los capilares que tenemos en la piel se empiezan a transparentar y es por eso que a veces se nos llegan a marcar las venitas azules o púrpuras o esos colores que se nos hacen en esta parte. Si tú eres una piel muy blanca, seguramente has notado un poco azules tus ojeras o has notado algunas venitas por ahí que se transparentan en tu contorno de ojos. Para este tipo de ojeras te recomiendo que uses contornos de ojos con activos como la vitamina K, cafeína, el ginkgo biloba y la caléndula o la manzanilla que son calmantes, descongestionantes, pero lo más importante es que mejoran la circulación sanguínea. Un contorno que te puedo recomendar para este tipo de ojera es el K-Ox Eyes que cuesta $1,300 pesos, es de la marca Izdin y lo encuentras en cualquier farmacia comercial. Luego está el otro tipo de ojeras que son las ojeras estructurales, o sea, esas bolsitas que se te hacen debajo de los ojos, estas son por genética y son las más difíciles de tratar o de quitar porque esto tiene mucho que ver con la morfología ya de tu cara, es decir, si tienes este hueso muy salido, muy prominente, vas a tener más probabilidad en que esta parte del contorno de ojos se te hunda y entonces con el tiempo o con la edad se te vaya marcando más. También tiene mucho que ver que retengas líquidos y es aquí donde se nos empieza a acumular toda esta agüita que parece que tenemos literal bolsitas. Para este tipo de ojeras va a ser muy difícil que un contorno de ojos te pueda disminuir esas bolsitas. Yo te recomendaría que mejor optes más por tratamientos de radiofrecuencia en el contorno de ojos que lo que van a hacer es un drenaje linfático que lo va a llevar hacia los ganglios linfáticos para que vaya disminuyendo poco a poco, pero si ya es un problema de retención de líquidos en general de tu cuerpo o un problema de genética o de morfología, siempre las vas a tener o vas a ser propensa a tenerlas. Entonces si quieres una solución radical, te podría recomendar mejor que te hagas la infiltración de ácido hialurónico porque esta te va a ayudar a rellenar justamente ese hundimiento que hay en la piel. Pero claro que puedes mantener un aspecto mucho más saludable, menos inflamado y más descongestionado con este contorno de ojos que es de la marca de Germaine de Capucini. Es el Energy Eyes Roll On Antifatiga Instantáneo. Te va a hacer un efecto de descongestionamiento de toda esta área, luminosidad porque es rico en vitamina C también y te va a desinflamar instantáneamente todo ese contorno de ojos que está muy congestionado. Este producto está en $1,080 pesos que Germaine de Capucini igual es una línea cosmetológica que si te interesa les voy a dejar los links por aquí abajo porque esta no la puedes encontrar en cualquier farmacia o en cualquier tienda. Luego está el último tipo de ojeras que se ven ya con signos de envejecimiento que pueden ser líneas de expresión, arrugas, flacidez o simplemente que tengan un aspecto de cansancio, un aspecto apagado, con falta de luminosidad. Y esto es obviamente porque las fibras de colágeno y de elastina empiezan a romperse o empiezan a producirse en menor cantidad porque de por sí tenemos poquito colágeno en esa zona y es muy fácil que se caiga, que se rompa. Para este tipo de ojera te recomiendo que utilices los retinoides son muy buenos para regenerar la piel y atenuar ciertos signos de envejecimiento importantes como lo son las pigmentaciones, las líneas de expresión y las arrugas. Por ejemplo, el Redermic R de la Rocher-Posay es un muy buen contorno de ojos que tiene retinol y cafeína entonces te va a ayudar con la microcirculación sanguínea de esa zona y también el retinol va a ayudar a que se atenúen esos signos de envejecimiento que empiezan a aparecer o que ya están ahí. Este contorno de ojos igual lo encuentras en cualquier farmacia comercial y tiene un costo de $800 pesos. Otra opción, si tú eres más de las personas que tienen el contorno de ojos con exceso de piel o flacidez, te recomendaría que los combinaras es decir, el retinol lo dejes para en la noche y en el día apliques un contorno de ojos que te haga un efecto tensor como lo es el Time Expert Lift de la marca de Germaine de Capucini que tiene un costo de $1,500 pesos pero tiene un efecto shock es decir, un efecto tensor que te va a ayudar a reafirmar toda esta zona y principalmente se recomienda que se ponga en el párpado superior porque es ahí donde se empieza a caer poco a poco. De hecho, este contorno de ojos me gusta porque tiene su propio masajeador para que te puedas hacer un masajito de drenaje linfático y al mismo tiempo estar reafirmando esa piel del contorno de ojos. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Les voy a dejar los nombres de los productos y los links aquí abajo para que los puedan encontrar fácilmente. Nos vemos la próxima semana, espero que les haya gustado mucho el video. Déjenme sus comentarios sobre este video, sobre contornos de ojos que ustedes hayan probado, de dudas o experiencias que ustedes hayan tenido con los contornos de ojos. Y recuerden, siéntense feliz en su propia piel. Bye. Si un contorno de ojos te puede quitar totalmente estas bolsitas de tu contorno de ojos. Ya repetí como mil veces contorno de ojos. Para este tipo de ojos... Ya, sin lo digo.